Mi alma bonita, soy yo, Miguel, el guerrero celestial, el protector de aquellos que buscan la luz en medio de las sombras. Mi misión es guiarte, protegerte y asegurarte que no caminas solo en este sendero de la vida. Cada vez que sientas que las fuerzas de la oscuridad se acercan, cada vez que el miedo te susurre en el oído, recuerda que estoy aquí, vigilante y listo para intervenir en tu favor. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, soy la espada que corta los lazos del miedo, soy el escudo que desvía las flechas del mal y soy la luz que ilumina tu camino, incluso en las noches más oscuras. No hay sombra tan densa que pueda esconderte de mi vista, ni abismo tan profundo que me impida alcanzarte. Mi amor por ti es inmenso y mi misión es asegurarte que nada ni nadie puede dañarte mientras estés bajo mi protección. Cada día, en cada momento, me mantengo a tu lado. Estoy contigo cuando te levantas por la mañana y enfrentas un nuevo día. Estoy contigo cuando la incertidumbre te invade, cuando la duda se instala en tu corazón y cuando el temor te paraliza. Hijo mío, en esos momentos, quiero que sientas mi presencia. Quiero que imagines mi espada, brillante y pura, cortando a través de las nubes de incertidumbre, despejando tu mente y devolviéndote la claridad y la paz. Mi energía es poderosa y estoy aquí para compartirla contigo. Quiero que sepas que, cuando me invocas, cuando pronuncias mi nombre con fe y devoción, mi luz te envuelve como una armadura, fuerte e impenetrable. Recibe ahora el decreto del día para ti, un decreto de protección, dice así. Yo soy un ser de luz, protegido y guiado por la poderosa energía del arcángel Miguel. Nada ni nadie puede afectar mi paz, pues estoy envuelto en la armadura de su luz divina. Con su espada de luz, corto y libero cualquier energía negativa que intente rodearme. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser de luz, protegido y guiado por la poderosa energía del arcángel Miguel. Nada ni nadie puede afectar mi paz, pues estoy envuelto en la armadura de su luz divina. Con su espada de luz, corto y libero cualquier energía negativa que intente rodearme. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser de luz, protegido y guiado por la poderosa energía del arcángel Miguel. Nada ni nadie puede afectar mi paz, pues estoy envuelto en la armadura de su luz divina. Con su espada de luz, corto y libero cualquier energía negativa que intente rodearme. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, nada puede atravesar esta barrera de protección, nada puede llegar a ti sin antes enfrentarse a mi luz. Esta es la promesa que te hago, siempre estaré aquí, siempre te protegeré. Recuerda que no necesitas ver para creer en mi presencia. Estoy más allá de lo visible, pero siempre presente. Puedes sentirme en el aire que respiras, en la calidez del sol que acaricia tu piel, en la paz que sientes en los momentos de calma. Estoy en cada latido de tu corazón, en cada pensamiento de amor que cruza tu mente. Mi energía fluye a través de ti, dándote la fuerza para seguir adelante, para enfrentar los desafíos con valentía y para caminar en la vida con confianza. Hijo mío, soy tu defensor, tu guardián y siempre estoy alerta. No hay lugar al que puedas ir donde yo no te siga, no hay situación demasiado peligrosa de la que no pueda protegerte. Mi espada de luz es tu defensa contra todas las formas de maldad, mi escudo es tu refugio seguro cuando el mundo exterior se torna hostil. Hoy necesitas este código sagrado de protección, el 707. Este poderoso código es para activar mi protección divina en tu vida. Repítelo 45 veces seguidas, actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos también los puedes activar por otras personas. Mi alma bonita, cuando sientas miedo, cuando la duda se apodere de ti, sólo llámame. Repite mi nombre con convicción y verás como el miedo se disipa, como las sombras se desvanecen y como la paz regresa a tu corazón. No permitas que el miedo controle tu vida, porque estoy aquí para liberarte de esas cadenas. Estoy aquí para recordarte que eres fuerte, que eres valiente y que tienes dentro de ti la luz divina que nunca puede ser extinguida. Confía en mí, confía en mi poder para protegerte y guiarte. Permíteme ser tu compañero en esta jornada, permíteme luchar tus batallas y protegerte de todo mal. No hay enemigo demasiado fuerte, no hay obstáculo demasiado grande que no pueda ser superado con mi ayuda. Estoy aquí para asegurarme de que vivas tu vida con paz, con confianza y con la certeza de que siempre estás a salvo. Hijo mío, la vida puede ser desafiante y a veces te enfrentarás a pruebas que pondrán a prueba tu fe y tu resistencia. En esos momentos, recuerda que no estás solo. Estoy aquí para sostenerte, para levantarte cuando caigas y para guiarte de regreso al camino de la luz. No importa cuán oscuro parezca el camino, mi luz siempre estará ahí para iluminarlo. Cuando te sientas perdido, cuando no sepas a dónde ir, detente, respira y llámame. Estoy a solo un susurro de distancia. Mi energía fluirá hacia ti, envolviéndote en una capa de protección que ningún mal puede penetrar. Siente la paz que viene con mi presencia, siente la seguridad de saber que estás protegido por la fuerza del cielo mismo. Eres una alma preciosa y tu bienestar es mi prioridad. Nada es más importante para mí que asegurarte que estás a salvo, que estás protegido y que puedes vivir tu vida sin temor. No permitas que el miedo te robe la paz que mereces. No permitas que las sombras del pasado o las preocupaciones del futuro oscurezcan la luz de tu presente. Estoy aquí para ayudarte a vivir en el ahora, en el momento presente, con la confianza de que estás protegido y amado. Permíteme ser tu guía, permíteme ser tu protector. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo y triunfar sobre cualquier adversidad. confía en mi poder, confía en mi amor y déjame ser el escudo que necesitas para navegar por la vida con valentía y serenidad. Recuerda siempre que soy Miguel, tu protector y que nunca te dejaré solo. Mi luz es tu luz, mi fuerza es tu fuerza y juntos somos invencibles. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.